Hoy traje unos traguetes para los cantineros argentinos. En este verano he cultivado un poquito los cantineros argentinos. Así vamos a hacer unos brebajes. Me fui acá a la vuelta de la cabra, busqué un poquito de hierba. Y voy a hacer un clásico, un mojito, pero un mojito criollo. Un mojito criollo. Un mojito criollo. Necesitamos menta. Esta hierba clásica es ideal para los días como hoy. Ideal, es como un calor, mucho calor. Es refrescante, es aromático. Exactamente. Recepamos un manojito de menta. Buscamos una cristalería que tenga la boca ancha, cualquiera. Un trago corto, un trago largo. Está muy bien. Yo siempre sugiero que tenga una gran capacidad. ¿Para qué? Para que refresque. Si el contenido alcohólico de estos tragos siempre debe ser muy bajo. Es importante que hidrate y más para acompañar todo eso. Eso es muy importante. Repítalo, por favor. Contenido alcohólico bajo. Recuerden que el alcohol bien utilizado estimula la sonrisa, pero por sobre todo hidrata nuestro cuerpo. Y eso es muy, muy importante. Pero hay que regularlo como usted bien dijo. Está muy bien. Siempre, siempre, siempre hay que regular la sonrisa, que nunca falte y obviamente el alcohol influye muchísimo en eso. ¿Qué hago aquí? Gotitas de jugo de limón. Hoy hace calor, así voy a agregarle más, más limón. Y este es un gran trague. Es menta, limón y la sonrisa de Romina cada vez está más impactante. Cada vez, cada vez. Mira, hablando de boca ancha, mira el buzón que tiene esta cordobesa. ¡Es que es campo! ¡Era, me encanta! ¡Era, me encanta! ¡Usted tiene con la carrera, Juanito! ¡Ya lo último, es un papelón! Tenemos que bañarse más bécala, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Un papelón! ¡Más luego! ¡Más luego! ¡Más luego! Ahora déjeme que estoy siguiendo el paso a paso del cubano, que está haciendo un espectacular mojito criollo. ¡Mojito criollo! Es un clásico, ellos lo conocen en todos lados y es muy fácil de hacer. Decía entonces, machacamos la menta en la base, le damos jugo de limón. Agarramos este manojo que se parió en el principio, lo coloco aquí en un costado. ¡Eso es pura menta, mi bien! ¡Jura menta, totalmente! La aroma acá está todo inundado y agregamos el hielo partido ya aquí adentro, ¿sí? Nuevamente después, un tag de limón, estimulamos el borde. ¡Ah, miren el bordecito, le pone el limón! Y vamos a agregarle agua carbonatada. Primero el agua carbonatada. ¡Eso viene a ser soda! ¡Ya! ¡Acá está el fonsi, hermano! ¡Ya de soda! ¡Exactamente! Es un tifoncito, un classicón, ¿vale? Primero la sopa para que retenga riesgo cuando lo beba, refresque. Luego, un poco de ronso. ¡Epa, epa, cuidado! ¡Está en el campo! ¡Un ronso! ¡Sí, mire! ¡Un malabares! Un extracto de hierba, así es, es un clásico, lo deben conocer. Y si no, agarramos ese clásico gordobés y le tiramos una gotita también. Yo sé cuál es, yo sé cuál es. Muy bien, completamos entonces con más ronso. ¡Sí, descapamos! ¡Ah, le aguarda la espada! ¡Está muy bien! Juanito, ¿qué está haciendo, Juanito? ¿Dónde está Juanito? ¡Chau, chau! ¡Juanito! ¡Me dio melancolia al campo! ¡Pobre, el auto! El de turismo de carretera, Juanito, con razón, salió último, querido. Clásico, entonces, mojitos criollos. Mojitos criollos. ¿Cuál es la diferencia que tiene este agregado de ese víter de extractos de hierro? Así, todo lo que tenemos acá, está hacia adentro. ¡Ay, mamá! Esto debe ser... Así lo recibe el campo. ¡Qué fresco! ¡Qué fresco! ¡Qué bienito! ¡Qué buenito! ¡Prométame uno dentro de un segundo! Yo te voy a hacer un clasicón, el que no puede faltar, es Fernet. ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Es un amorochito! ¡Ela, ella no comiese! ¡Ela no comiese! ¡No fala! ¡No fala! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Lo voy a probar hoy! ¡No sé cómo será! ¡Lo que voy a hacer! ¡Claro, no venza que dijo Fernet! ¡Y se te pararon los pelos del brazo! ¡Dale! 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 ¡Esa me lo trajo! ¡Esa me lo trajo! ¡No lo traje! ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Una versión distinta, ¿sí? Este trajo se llama Vía Broletto, ¿sí? Calle Broletto, de donde nace justamente este Fernet. ¡Claro que sí! ¡Tiene Fernet! Esto también lo usan para el costadito de la... ¿De la qué? De la parri. ¡Ah, sí, para la previa! ¡Sí, también! ¡Uy! ¡Es un grato muy para la previa! ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Trabajo con la menta, con la hierba, así es muy importante que refresque. Y en vez de jugar con el juicio del limón, lo que yo voy a hacer aquí es trabajar directamente... ¡Aca, caray! ...con este famoso morocho, ¿eh? Cordobés, es donde allí lo consumen y mucho. Vamos feo, ¿no? Sí, no sé. ¡Casi! ¡Un poquito! ¡Casi que sí! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Un poquito, más de agua! De muchas canillas sale Fernet. Yo no sé si me gusta porque nació ahí o me gusta porque es rico. Por favor, percian los aromas en cómo incluye esto. ¡Uy! ¡La combinación! Es muy importante machacar el tallo de la menta y no la hoja de la misma, ¿sí? Este trajo va a llevar una base alcohólica de menta y luego con jugo de pomelo. Esto es muy importante para que refresquen, ¿sí? Y le están poniendo gajitos de pomelo. Gajitos de pomelo. Esto porque me gusta jugar. ¿Cómo lo pone atria? Me gusta jugar. ¿Jugar en qué sentido? El trago debe ser distinto del inicio al final. Uno puede ir comiendo estos gajitos de pomelo que se ven influenciados con la base alcohólica aquí del Fernet. Una sorpresa permanente. ¿En Cuba no te sorprende? Sí, sí, permanentemente. De acá arriba. Exactamente. Y luego con el pomelo lo repartimos, ¿sí? Siempre tratando de distribuir lo que nunca caiga en un mismo punto, ¿vale? Después, un tip, no tengo un lemongrass, ¿sí? ¿Qué es eso? El lemongrass es excelente. Sí, señor. Bien ahí. Estoy en el campo y me gusta trabajar con todo lo que tengo aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Corto un poquito del tallo, giro en el dedo para que eso crece. Sí, ya lo voy a hacer seguramente. Digamos en serio que no es un junco, es una hierba limón o lemongrass, que parece un junco, pero tiene una intensidad cítrica de limón que es apasionante, buenísimo. Pero si en casa no la tienen, ¿qué le ponen? Le ponen que trabajar con el limón, pero con la cascarita de limón, ¿sí? Luego, para decorar, obviamente aquí el lemongrass, dos sorbetines y un agitador para integrar este fabuloso trago, pilla, por el momento, ¿eh? ¡Mira! Así que le da miedo. Miren, lo vamos a tener que probar, están muy juntitas las cosas. No, no, pruebe usted primero. No, 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 venga, déjale, anímese, están juntitas. Voy a meter el lemongrass en el ojo, cuidado. No, 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 ahí vamos. Corta, tiene que... Aproxímese, déjale. Lo queremos. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Entrago para enamorar, podemos decir? Es un trago bárbaro, es como que me... Es refrescante y es digestivo. Yo me lo sé, ¿sí? Me prepara para comer el lechón que están preparando los chicos. Muy bueno, yo soy un excelente acompañador de danza, y esto es ideal. Péguenle el último reconocimiento, que yo me voy para allá con Juan y Juan y Juan.